¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si que soy modelo pero no puedo grabar Si Bueno dame la camara que quiero grabar Pero con la camara Como que este filmandose Acá, así Así Pero no te voy a mirar a vos Vos mirá hacia la camara Ahí Ahí exacto Foto Es que soy muy modelo chicos Miren esos edificios Que lindo Buenos Aires Estacionamiento 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 Oh shit Oh shit Esto es como para un videoclip ¿O no? Estamos en donde Thiago? Estoy En el lugar donde guardan los coches La gente del hotel Estacionamiento 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 ah y más de mejor otro otro cual es otro el que hace el gas así para abajo como hay que ver a ver a ver a ver a ver a ver como es hay que ver hacerlo acá a ver me caigo me caigo se va a caer en el frinito y más chau amiguitos chau amiguitos chau amiguitos chau se va metiendo el franchol y el chau chau elpicos elpicos chau amiguitos chau amiguitos adios chau amiguitos alpiguitos 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 e e e e y y y